listo jóvenes vamos a empezar con el pase de lista brian ya sabemos que fue al baño darío emiliano presente fernando presente gabriel gabriel presente hendrick presente ian presente laura álvarez presente mario presente ¿quién le falta? ¿nadie? yo ¿quién yo? Paco Emanuel Emanuel ah Paco no te vi lo siento es que cuando te agaches nada se te ve el copete y pues se confunde con lo negro de la pantalla bueno jóvenes el día de hoy en nuestra clase miren ya llegó alguien más a ver Rubén el día de hoy en nuestra clase vamos a seguir platicando acerca de la revolución mexicana pero vamos a hablar ahora acerca de las diferencias que surgieron justamente entre los personajes que participaron en la revolución para eso vamos a hacer uso de un texto bastante importante bastante interesante que nos deja ver cómo es que se daban estas problemáticas entre los personajes que participaron en la revolución específicamente entre Carranza, Villa y Zapata que fueron posteriores a la muerte de Francisco I. Madero aquí en nuestra imagen tenemos a cuatro personajes importantes antes de iniciar la clase me gustaría empezar con un refuerzo para ver qué tanto saben en ese caso vamos a pedirle ok en ese caso vamos a pedirle a Emanuel Bastián que nos diga algo que recuerde acerca del personaje de Francisco I. Madero fue presidente de México muy bien, ¿qué más? fue líder del maderismo fue líder de la corriente maderista, ¿qué más? y lo mataron por tratar de reelegirse no, Madero no trató de reelegirse lo asesinaron por otra cosa creo que fue por no dar las tierras o algo así no, a Francisco I. Madero porque estuvo contra Profirio Díaz no estuvo de acuerdo ¿quién mató a Francisco I. Madero? ¿quién arderó en la muerte de Madero? y eso ya lo vimos en nuestras clases ¿fue Huerta no, maestro? Victoriano Huerta muy bien Victoriano Huerta en la decena trágica en esos diez días trágicos entonces no lo mataron por nada de eso lo mataron porque quería el poder otra persona por eso fue asesinado Francisco I. Madero ok ahora Paco es usted el elegido díganos ¿qué recuerda acerca del personaje de Venustiano Carranza? Paco perdón, estaba silenciado ¿de quién? de Venustiano Carranza eh de Venustiano Carranza que hizo la constitución de 1917 ¿qué más? eh y eh 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 no recuerdo eso hasta ahorita ¿puedo profe? Ian ¿qué puedo decir profe? Venustiano Carranza eh fue presidente y aparte no 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 sí ¿cómo? presidente de México ¿qué más? ah fue fue presidente de México pero a él a él lo mandaron a matar ya que lo mandaron a matar puso a puso bueno iba a poner o puso a Bonillas y pues el pueblo se enojó ya que no pudo elegir y pensaron que otra vez iba a hacer lo mismo y pues y pues mataron a a Venustiano Carranza es decir lo abandonaron y lo dejaron a su suerte y fue asesinado ¿no? sí bien ¿qué puedo decir maestro? a ver ¿quién es Emiliano? ¿verdad? ajá ok dígame también luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz muy bien luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz él inició también la lucha contra Díaz apoyando a Madero ¿alguien más tiene algo que comentar de Venustiano Carranza? ¿sí? que participó en la segunda etapa de la revolución así es participó en la segunda etapa de la revolución ¿cómo se le llamaba al ejército que él tenía a la facción del ejército que él dirigió? ¿Carranzistas? no así se le llamaban a las personas ¿los qué? ¿tienen el nombre del documento que él generó? ¿constitucionalistas? muy bien los constitucionalistas perfecto ¿por qué? porque iban enarbolando la constitución de México ahora vámonos al siguiente y para el siguiente le vamos a decir a Gabriel díganos ¿qué recuerda acerca de Francisco Villa? ¿me escucha profe? sí ¿me escucha? sí, sí lo escucho díganos ¿cómo me he dicho? de Francisco Villa ¿qué recuerda de Francisco Villa? de lo que vimos en la clase recuerden que tienen que poner atención estamos tardando mucho ¿hay algo? si no ¿alguien que le pueda ayudar? profe y yo yo profe a ver Fernando no ha participado Fernando fue uno de los que ayudaron en la revolución mexicana la actuación militar que tuvo fue una de las más destacadas bueno fue uno de los militares más destacados eso es un hecho él fue uno de los más reconocidos dentro del ejército de los revolucionarios ¿quién más? a ver profe que fue este no le dieron permiso Laura a ver dime que fue gobernador de Chihuahua fue gobernador de Chihuahua muy bien Paco fue de los que lideró los estados del norte con 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 Emiliano Zapata Emiliano Zapata no estaban del norte Emiliano Zapata estaba en el sur no digo bueno 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 o sea sí lideró los ejércitos del norte pero ¿con quién? ¿de qué? sí mira Villa estaba en el norte y Zapata estaba en el sur entonces ¿quién apoyó a Villa en el norte? ¿quién lideraba los ejércitos junto con Villa en el norte? es un personaje importante ya lo vimos ayer bueno en la última clase lo vimos en video antes de salir Álvaro Obregón así es Álvaro Obregón eran los dos que dirigían las facciones del norte ¿alguien más tiene algo que decir de Villa? hay algo muy importante a su ejército le llamaban así porque parecía mítico Villistas no tenía un nombre mítico era algo muy así asombroso porque los Estados Unidos le tenían miedo a los jinetes de Villa porque eran demasiados y decían que cuando trabajaban temblaba los dorados era la parte élite hace cuenta que era el cuerpo élite era la guardia personal de Villa los dorados de Villa pero a todo el ejército le conocían como ¿qué? Villistas los jinetes la división del norte bueno y a él se le conocía como el ¿qué? tenía un nombre mítico también algo así como jinete ajá como jinete ¿cómo era el jinete de los griegos que era mitad caballo y mitad humano? ¿el Troya? no el que tiene la mitad de cuerpo de caballo y la mitad de cuerpo centauro centauro el centauro del norte se conocía muy bien ahora vámonos con Zapata y para Zapata nos va a ayudar Rubén ¿qué recuerda de Zapata? no recuerda nada Rubén no me acuerdo de nada profe bueno yo puedo decir profe ¿quién? ¿Emiliano? a ver díganos algo de Zapata también fue también fue conocido como el caudillo del sur el caudillo del sur exacto él dirigía en el sur alguien más que pueda decirnos algo de Zapata fue los que fue de los o sea fue de los primeros que quiso reivindicar o ¿cómo se llamó? ¿cómo se decía? reivindicar la idea de los campesinos de que tierra y libertad muy bien el lema de ajá que fue uno de los líderes militares militares y uno de los más importantes así es fue de los más más importantes junto con Villa ha sido el Google ahora bien ya me doy cuenta que algunos buscan en Google como dice Paco pero lo importante es que estemos intercambiando puntos de vista ahora díganme ustedes de esos cuatro personajes cuál consideran que fue el más importante y por qué ya que promulgó la constitución política de 1917 la mejoró ¿quién opina diferente quién opina diferente de Ian y por qué a ver o están de acuerdo con Ian es que en sí todos son importantes pero en que por ejemplo cada quien hizo cosas distintas exacto los dos subieron por ejemplo venusiano Carranzas es el que se lo toma en cuenta porque es de los labores que hizo ahorita ya o sea que se ve en el cambio o sea todo se ve en el cambio pero en fin uno los dos ayudaron en la revolución los cuatro personajes son importantes sin Francisco y Madero el movimiento de la revolución no hubiera estallado en Carranza no existiría una constitución política sin Zapata no había tierra para los campesinos y los indígenas y sin Villa el norte no hubiera sido atacado ni hubieran derrotado a Huerta ya que Villa tomó Zacatecas por la fuerza y derrotó a los huertistas en esa batalla importante por lo tanto los cuatro miembros son sumamente importantes y destacaron en el proceso de la revolución mexicana y justo en ese monumento que aparece en la parte de atrás que pueden observar que se llama monumento a la revolución descansan los restos de ellos ¿saben por qué el monumento a la revolución tiene esa forma? ¿no? bueno el monumento de la revolución tiene esa forma porque ese no era el edificio completo resulta que ese monumento lo construyó Porfirio Díaz y no era para la revolución porque para empezar Díaz no quería que la revolución lo derrotara Díaz lo construyó porque iba a ser la parte central del Congreso de México ¿han visto cómo está el Congreso de los Estados Unidos que tiene una cúpula en el centro el edificio blanco? el que luego salen las noticias de Estados Unidos cuando ponen el Congreso de los Estados Unidos y sale un edificio blanco que tiene una cúpula grande ¿no? bueno busquen en internet ahorita y díganme ¿cómo les parece el edificio del Congreso de los Estados Unidos? y busquen después la Casa Blanca porque luego la gente confunde la Casa Blanca con el edificio del Congreso de los Estados Unidos Es el Capitolio El Capitolio ¿cómo ven el Capitolio? como un museo se ve chido ¿ven que tiene una cúpula grande? sí parecida a la del Monumento a la Revolución ¿no? sí pero pues estándose muy muy moderno la del Monumento a la Revolución se ve distinta porque solamente es la cúpula Porfirio Díaz solo alcanzó a construir la cúpula pero pensaba ser un monumento más grande que el Capitolio de hecho si el edificio hubiera sido terminado Porfirio Díaz hubiera construido el edificio para la Cama de Diputados más grande de la historia en su momento pero no pudo terminarlo porque empezó a construirlo justamente en 1910 ¿y cuándo estalló la Revolución? 1910 así es como estalló la Revolución tuvo que pararse la obra y los revolucionarios le quitaron la obra y al terminar hicieron su monumento a la Revolución utilizando lo que construyó Díaz ¿y por qué ya no lo terminan de hacer? ¿o hacen otro? porque como lo construyó Díaz creían que era un símbolo del poder del Porfiriato y prefirieron mejor utilizarlo para honrar a los que derrotaron a Díaz y por eso se convirtió en el monumento a la Revolución pero si hubiera sido concluido hubiera sido mucho más grande que el Capitolio de los Estados Unidos ¿ok? incluso si buscan en internet y le ponen Congreso de los Estados Unidos Mexicanos diseñado por Porfirio Díaz les va a aparecer la maqueta chéquenlo y díganme qué les parece lo que iba a ser el Congreso de México por órdenes de Díaz chéquenlo ¿cómo buscamos? Congreso de los Estados Unidos Mexicanos diseñado por Porfirio Díaz se ve muy grande ¿qué tal? ¿qué les parece? se ve mejor está bien grande ahí iban a estar los diputados de México hubiera sido más grande que el Capitolio de los Estados Unidos y una obra mucho más llamativa ya que aparte de eso Porfirio Díaz pensaba utilizar mármol para las escaleras y para las paredes principales a la vida bien pero es un castillo árabe ahora vamos a pasarnos ya que platicamos de todo esto sobre las diferencias que se presentaron entre estos grupos revolucionarios y para eso vamos a dar lectura a este texto que es justamente un intercambio que se dio entre el general Villa y Zapata en donde ellos hablan precisamente de lo que estaba sucediendo y sus diferencias con el gobierno para eso va a empezar a leer primero Ian por favor puedes leer el título claro profe pacto de Xochimilco Emiliano Zapata Francisco Villa Xochimilco México 4 de diciembre de 1914 muy bien este es precisamente la información de este pacto de Xochimilco que fue entre Emiliano Zapata y Francisco Villa en Xochimilco en la ciudad de México el 4 de diciembre de 1914 Paco primer párrafo al principio hablan los generales Zapata y Villa respecto a una carta del segundo al primero interviniendo el general Palafox para fijar la fecha de la carta después se generaliza la conversación en esta forma bien hasta ahí entonces aquí nos dice de qué trata es una carta que le manda Villa a Zapata ok ahora Fernando donde dice el general Villa siempre estuve con la preocupación de que se fuera a quedar olvidados pues yo tenía el empeño en que entrar en esta revolución como Carranza es un hombre tan así tan descarado comprendía que venía una que venían haciendo el control de la república y yo nomás esperando esto es lo que le dice Villa a Zapata siempre estuve con la preocupación de que se fueran a quedar olvidados o sea le está diciendo a Zapata que tenía la preocupación de que se quedaran olvidados y además está atacando a Carranza está diciendo que era un hombre descarado y comprendía que Carranza se quería quedar con el control de la república ok ahora en donde dice el general Zapata por favor Laura Álvarez ya han dicho ustedes todos los compañeros siempre siempre lo dije les dije lo mismo ese Carranza es un canalla bien ahora vamos a ver quién sigue en la lectura Emanuel Bastián FB es Francisco Villa son hombres que han denominado que han dormido así le hago son hombres que han dormido en almohada blandita donde van a ser amigos del pueblo que toda la vida se le han pasado de puro sufrimiento bien ahora donde dice Emiliano Zapata Celis EZ al contrario han estado acostumbrados a ser el azote del pueblo bien ahora Gabriel donde dice FB con estos hombres no hubiéramos tenido progreso ni bienestar ni reparto de tierras sino una tiranía en el país porque ustedes saben cuando hay inteligencia y se llega a una tiranía y así es inteligente la tiranía pues tiene que dominar pero la tiranía de esos hombres era una tiranía taruga y eso sería la muerte para el país Carranza es una figura que yo sé de que yo sé de dónde de dónde salió para convertir a la república en una anarquía bien hasta ahí ¿qué nos está diciendo esta carta? ¿qué podemos entender de esta carta que se están mandando ellos dos? que Carranza supe a ella y de que se quiere quedar con el poder ¿qué más? que van en contra de Carranza van en contra de Carranza ¿qué más? ¿cómo ven a Carranza? ¿cómo ven a Carranza que lo hace diferente ellos dos? como un dictador como un dictador pero hay algo importante también ahí como una persona que nunca o sea como una persona de clase alta así es porque dice que siempre durmió en almohada blandita que qué va a saber del sufrimiento de la gente que tiene necesidades ¿ok? ahí estamos dándonos cuenta que no reconocen a Carranza como líder de la revolución porque no lo consideran igual que el resto del pueblo ¿ok? ¿hasta ahí vamos bien? ¿no hay dudas? no ¿comentarios? no ¿preguntas? nada no bien entonces pasamos a nuestra actividad del día de hoy actividad primera pregunta todo esto en la libreta y lo voy a revisar uno ¿cuáles son las principales diferencias entre el origen y el proyecto de DJ Zapata y los de Carranza? ok dos ¿cuál tuvo mayores opciones para superar al otro y por qué? tres ¿cómo se manifestaban estas diferencias en las condiciones de vida que pesaban para la población? cuatro ¿de qué manera crees que la constitución podía contribuir a la pacificación del país? y cinco en tu opinión ¿cuál solución era la más conveniente para dar estabilidad al país? ok hay que copiar estas preguntas ¿cuáles son las principales diferencias entre el origen y el proyecto de DJ Zapata? ahí está en la diapositiva ok van a copiar las preguntas van a contestarlas con su cabeza no vayan a buscar en internet porque no van a encontrar respuestas a estas preguntas recuerden todo lo que hemos visto en clase y construyan una respuesta a lo que se les pregunta ok lean con detenimiento la pregunta entiendan lo que les está pidiendo ¿estamos? si hay una duda sobre la pregunta me pueden decir a mí para que yo les conteste y ya tengan la información necesaria para continuar como quiera aquí voy a estar para estar atendiendo sus dudas ¿estamos? maestro ¿a qué se refiere con el proyecto? ¿en dónde está? en la primera ¿cuáles son las principales diferencias entre el origen y el proyecto de Villa y Zapata? ok dice aquí ¿cuáles son las principales diferencias entre el origen y el proyecto de Villa y Zapata y Luz de Carranza? ¿cuál fue el origen de la revolución? había una idea principal al inicio la revolución empezó por algo ¿por qué empezó la revolución? ese es su origen por el desconform por la inconformidad de los campesinos ¿contra quién? contra el además del gobierno contra los de clase alta no la revolución empezó por el desconcentro contra Porfirio Díaz así es el origen es la lucha contra Díaz ok entonces si el origen es la lucha contra Díaz después les dice ¿cuál es la diferencia del origen al proyecto de Villa y Zapata? porque el origen nada más era derrocar a Díaz pero ya después del proyecto de Villa y Zapata ¿cuál era? también sacar a Venustiano Carranza para que no gobierne aparte cada uno tenía una idea ¿cuál era el proyecto? cuando hablamos del proyecto hablamos de los ideales ¿cuál era el ideal de Zapata? Paco lo dijo hace rato muy bien apoyar tierra y libertad tierra y libertad ¿para quiénes? a los campesinos así es entonces el proyecto de Zapata era el de campesinos entonces ¿cuáles son las diferencias con el del origen? que bueno en el origen era nada más una lucha contra Díaz pero después Zapata tuvo otros pensamientos Villa ¿cuál era el proyecto de Villa? ¿qué era lo que quería Villa? Villa quería acabar con el mal gobierno Villa no le ponía tanta atención a los campesinos en la tierra solo quería acabar con el mal gobierno ¿y cuál era el proyecto de Carranza? gobernar ¿y hacer una qué? una dictadura una constitución política es que como dijeron que él quería dictar y ser dictador y así en su forma pero porque ellos lo veían así porque cada uno tenía ideas diferentes lo vieron así porque como tenía dinero y ellos eran pobres pensó que también iba a ser así así es entonces las principales diferencias ya las hablamos el origen es uno Villa tenía otras ideas Zapata tenía otras ideas y Carranza tenía otras ideas ustedes tienen que mencionar cuáles son las diferencias entre las ideas del origen y las de cada uno de ellos ahora en la segunda pregunta les dice ¿cuál tuvo mayores opciones para superar al otro? ¿quién tuvo más posibilidades de superar a los demás? Carranza Zapata o Villa ¿y por qué creen ustedes? ¿ok? ya todo ya es de nuestro punto de vista superar en ese aspecto superarlo o sea es decir hacerse con el poder o sea que es mejor uno que es mejor otro por ejemplo es que si hablamos de pelea o sea de ejército pues ahí es Emiliano Zapata o Francisco Villa no porque el general de Carranza era Álvaro Obregón y él fue el que ganó la revolución no sí y aparte en su forma de liderazgo y en términos de armamento el que tenía el mejor armamento era el constitucionalista por eso ustedes tienen que analizar de hecho casi todas las opciones dan a favor de Carranza sí ahora la siguiente ¿cómo se manifestaban estas diferencias en las condiciones de vida? es lo que decía Ian ¿cómo estaban las diferentes condiciones de vida de esta gente? Carranza no vivía igual que Zapata ni Villa vivía igual que Zapata ni Villa vivía igual que Carranza cada uno era diferente clase Carranza pertenecía a la clase social alta Villa era un bandolero fue un delincuente tenía grupos guerrilleros y Zapata era un campesino pero no era un campesino pobre era un campesino con recursos que apoyaba a la gente pobre o sea era rico para los pobres pero pobre para los ricos así es sí me entiendo ahora ¿de qué manera creen que la constitución ayudó a que se volviera pacífico el país? ya vimos que tenían los artículos y cómo funcionaban los artículos entonces para algo debió haber servido la constitución ¿cómo ayudó a pacificar al país? y por último ustedes en su opinión ¿cuál creen que hubiera sido la solución para darle estabilidad al país en la revolución mexicana? ¿cómo hubiera podido resolverse todo más rápido? ahí van a poner su opinión ahí no importa lo que ustedes piensen es la respuesta correcta ¿ok? ¿se entendió? sí maestro ok perfecto aquí estoy por cualquier duda ¿cómo hubiera podido Gracias. 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 Ahora están más tiempo aquí, ¿no? Pero también se entienden más los temas que solamente veo en el video. Y aparte, en el que se entienden los temas, también la mayoría de las clases terminamos todas las tareas. Bueno, o de mi parte. Y ya no tienen que hacer tanta tarea, ¿no? No, dos o tres máximo. Eso está perfecto. Además de que en mi clase yo puedo explicarles mucho más rápido y de manera más completa las cosas de historia. Y nos despeja las dudas. Así es. ¿Cómo van? ¿Ninguna duda? ¿Brian? ¿Dudas? No. Ok. ¿Laura? Laura, Jocelyn. No. Gabriel. La última, maestra, es mi opinión. Así es. Solo es su opinión. ¿Usted cómo hubiera resuelto la revolución de manera más rápida? ¿Cómo le hubiera dado estabilidad al país rápido? Aquí hagan de cuenta que ustedes son los jefes de la nación y tienen que solucionar el problema. Nada más no vayan a salir muy drásticos que hubieran mandado a matar a todos, ¿por qué no? Profe, la tres, ¿qué quiere dar a entender? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se manifestaban estas diferencias en las condiciones de vida que pesaban para la población? ¿Cómo se manifestaban las diferencias de la forma de vida de estos tres líderes que pesaban en la población? Es decir, ¿qué diferencias había entre ellos? Porque la población, para poder seguir a alguno de ellos, tenía que sentirse identificada con alguno de ellos. ¿Qué diferencias había entre ellos? Por ejemplo, ¿qué población seguiría Carranza? ¿Ustedes creen que los campesinos pobres seguirían a Carranza? No. Bueno, entonces hay que poner, Carranza pertenecía a la clase alta, por lo tanto había diferencia con Zapata y con Villa, y por eso la gente lo seguía y qué gente lo seguía. ¿Ok? Gracias. 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 Fernando, ¿hay alguna duda? Por ahorita no, profesor. Bien. Emiliano. No, maestro. Bien. Celis. No. OK. ¿Bastien? No. ¿Bastien? Kendrick. ¿Cómo? No hay dudas, no tengo dudas, y ya acabé. Ah, OK. Perfecto. Sí. Bueno, ahorita les voy a generar como quiera yo en el Classroom para que suban la tarea o la actividad. ¿Darío? ¿Dudas? No, por favor. No. Bueno, pues. Entonces se entendió el tema muy bien. Se nos va a acabar el tiempo, voy a corroborar asistencias para ver si están todos. Brian. Presente. Darío. Darío. Presente. Emiliano. Presente. Fernando. Presente. Gabriel. Presente. Hendrick. Presente. Presente. Presente, profesor. Laura Álvarez. Presente. Mario Celis. Presente. Paco. Presente. Emiliano. Ah, ya le había dicho, ¿no? Emanuel. Presente. Rubén. Presente. Laura Yoselin. Rubén, ¿no hay dudas? No, profe. Ok. Bueno, jóvenes. Voy a generar el apartado en el Classroom para que puedan subir su actividad correspondiente a la Classroom. Ya está, ¿no, profe? Se llama Constitución. Nada más se pone eso y es una sección para las tareas. No, no, no. Falta una tarea. Lo que pasa es que esa es de la actividad pasada. ¿Cuál actividad? La que hicimos la semana pasada. Pero si hoy me llegó la notificación. ¿Hoy llegó la notificación apenas? Sí. 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 Apenas hoy se generó. Bueno. Nada más tenemos hasta mañana a las 12. Ok. Está bien. Porque no dejo para los fines de semana. Lo que pasa es que no les dejo tareas los fines de semana. Por eso hasta hoy se le apareció. Sí, sí. Suban la actividad de la semana pasada. Entonces, ¿esa tarea cuál es? Es la del 15. Así es. Ah, ok. Ahora, el día de hoy voy apenas a hacer el apartado para la tarea de hoy. Ok. Como quieran, la tarea está asignada a la fecha. Sí, maestro. En nuestra siguiente clase vamos a hablar ahora sí de el gobierno de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles y la llamada Guerra Cristera en nuestro país. Ok. Bueno, jóvenes, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Tengan un excelente día. No sé si tienen más clases o ya acabaron. Ya acabamos. Ya acabamos. Bueno, pues, con esto finalizan su clase. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bye.